Repito, pasamos a la fase de... Jefe Icarus, misión en tierra cumplida. Aquí abajo van a ciegas. Inicie su ataque. Segunda fase separada, en trayectoria hacia el blanco. Jefe Icarus, aquí mando. Debería tener contacto visual con la estación. Es grande. Hay todo un anillo de satélites de la Federación y se están activando todos. Aquí Merrick. No aguantaremos mucho aquí abajo. Acaben de una vez. Recibido, vamos allá. Jefe Icarus, aquí Merrick. Refuerzos de la Federación persiguen a fuerzas terrestres. ¡Informe! Atención, Merrick, hemos llegado a la estación. ¡Dense prisa, Jefe Icarus! ¡Nos cae una buena por aquí! Icarus, casi llegamos. Va a ser movido. Hay que controlar la situación. Luego podremos empezar a darles bien duro. EVA activado. ¡Contacto! ¡A cubierto! ¡Enemigos! ¡A las 12 arriba! ¡Cuidado con la línea de combustible! ¡Empieza a arder! ¡Contacto a las 12! ¡Vienen más enemigos de la escotilla central! ¡Asegure la escotilla en nuestra entrada! ¡Ataque a los blancos! ¡Tomson! ¡Ahora no podemos parar! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡A las 12 arriba! ¡Icarus! ¡Hemos perdido la flota de portaaviones! ¡Informe de situación! Estamos cerca de la sala de control. Tomamos el acceso directo. Abriremos brecha en la pared exterior. ¡Sigan presionando! ¡Contacto a las 11! ¡A por ellos! ¡Contacto a las 11! ¡Ataque a los blancos! ¡Despejado! ¡Prosiga! ¡El módulo de control! ¡Delante! ¡Coloquen las cargas! ¡Cargas colocadas! ¡Esperemos que funcionen aquí! ¡Despejado! ¡Tome la consola de control! ¡Atención, Merrick! ¡Tenemos el control de la estación! ¡Recibido! ¡Les pasamos las posiciones enemigas! ¡Denles duro! ¡Entendidos! ¡A 3, 4 y 8 cargados y listos! ¡Thompson, inicie el lanzamiento! ¡Barras soltadas! ¡Conectando a Drone de apuntado! ¡El Drone llega a la zona designada! ¡Oh, vaya! ¡Icarus! ¡Concentre su fuego en los blindados pesados! ¡Apuntado activo! ¡Cuando quiera! ¡Mierda! ¡Esto lo han sentido! ¡Refuerzos del sur neutralizados! ¡Jefe, Icarus! ¡Los Ghosts están en el tren! ¡Avanzando hacia el suroeste por su zona de apuntado! ¡Alto el fuego! ¡Repito, aliados en el tren! ¡Ojo al disparar! ¡Icarus! ¡Le pasamos datos de las columnas locales de blindados de la Federación! ¡Ojo! ¡Los tienen justo encima! ¡Icarus! ¡Apuntado! ¡Echo, Icarus! ¡Ojo ordenado recibida siguiendo bancos! ¡Blindados pesados anulados! ¡Blanquean a las unidades terrestres! ¡Pueden verlo! ¡Confirmado! ¡Lo vemos! ¡Apuntando! ¡Bien, Icarus! ¡Los locales pueden ocuparse de los enemigos restantes! ¡Prepárense para apuntar a las demás naves enemigas! ¡Posición! ¡Espere, Icarus! ¡Tenemos tráfico! ¡Espere, Icarus! ¡Todavía puede ver ese tren del sur-suroeste! ¡Afirmativo! ¡Ignore la orden anterior! ¡Apunte al tren y dispare! ¡Pero señor! ¡Hay Ghosts en ese tren! ¡La orden viene de los Ghosts! ¡Está confirmada! ¡Repito, confirmada! ¡Abra fuego sobre el tren! ¡Thompson! ¡Ya puede disparar! ¡Dispare ya! ¡Pero sitter en el х induction con nosotros! ¡Abra fuego sobre el tren! ¡Se 35 a veces noó! ¡Cat好! ¡Vamos a la luz! Gracias por ver el video